Las duras batallas que enfrentó Rebecca Jones para sobrevivir Como ya sabrán, durante la madrugada de este miércoles 22 de marzo, nos enteramos de una noticia bastante triste, el deceso de la amada y bella Rebecca Jones, actriz y mujer quien fue considerada por muchos y muchas como una guerrera en todo su esplendor, debido a las intensas luchas que libró en vida, un ejemplo de ello fue el cáncer de ovario que sufrió y que superó, pero también luchó en contra de una terrible bacteria que al parecer estaba devorando parte de uno de sus pulmones, este en 2022, padecimiento que gracias a la gran fortaleza que poseía, pudo vencer. Es así que a causa de su reciente deceso, varios usuarios y medios de comunicación han recordado las batallas que enfrentó la actriz, y en esta ocasión haremos hincapié en lo que en su momento Rebecca contó en una entrevista para un programa de televisión, siendo así que lo que recordaba desde entonces, es que cuando enfermó del pulmón, fue por culpa de diversos bichitos que se le metieron en su organismo, por ende al verse ha sido afectada pues la tuvieron que mantener entubada porque su situación fue bastante fuerte, a decir verdad, algo grave, porque de por sí ya había ingresado al hospital con neumonía y después le informaron que tenía tres bichitos sumamente agresivos en su pulmón, sin embargo gracias a la ayuda de los médicos, pues pudo salvar su vida, tiempo en el que tuvo que verse internada en terapia intensiva, y por la gravedad de su caso, pues se decidió que lo mejor era darle unos antibióticos vía intravenosa, porque son más efectivos que si son tomados, y si, con esa decisión, rápidamente su salud comenzó a restablecerse, pero como el daño de su pulmón ya estaba hecho, pues tuvieron que hacerle una prostoscopía para eliminar esa parte del pulmón, evento que ella recordaba como algo muy duro en su vida. Asimismo Jones también compartió que esa bacteria consiguió entrar en su organismo cuando asistió a uno de sus chequeos periódicos en el médico, pero ella no se percató, únicamente comenzó a tener síntomas de cansancio brutal e inexplicable durante las grabaciones de los proyectos en los que participaba, y así pues finalmente terminó por llegar al hospital en una ambulancia y fue internada, pero no supo nada hasta 7 días después, y finalmente aunque en esta ocasión, esta última batalla que tuvo que enfrentar, lamentablemente no pudo ganarla, esperamos que Rebecca Jones ya se encuentre descansando en paz, y deseamos que su familia encuentre el consuelo pronto con Dios. No olvides suscribirte y regalarnos un like. Gracias. 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 Gracias.